Hola, bienvenido a Aprende con Mari. En este vídeo aprenderemos sobre lengua a partir de 9 años. Comencemos, buena suerte. Pregunta número 1. ¿Cuál de las siguientes palabras es antónimo de cansar? 1. Incansar. 2. Descansar. O 3. Acansar. 2. Descansar. Y la respuesta correcta es la opción 2. Descansar. Pregunta número 2. ¿Qué palabras se utilizan para referirnos a personas u objetos de tamaño pequeño? Opción 1. Abreviaturas. Opción 2. Aumentativos. O la opción 3. Diminutivos. Y la opción correcta es la opción 3. Diminutivos. Pregunta número 3. ¿Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre la posición de los adjetivos con respecto a los sustantivos es correcta? 1. Van siempre delante del sustantivo. 2. Van siempre detrás del sustantivo. 3. Van casi siempre detrás del sustantivo. Y la respuesta correcta es la opción 3. Van casi siempre detrás del sustantivo. Pregunta número 4. ¿Qué nombre recibe el espacio delimitado por una línea cerrada donde se incluyen las imágenes y textos en un cómic? 1. Viñetas. 2. Globo. O 3. Bocadillos. Y la opción correcta es... La número 1. Viñetas. Pregunta número 5. Los pronombres personales son palabras que se utilizan para sustituir a otras palabras. ¿A cuáles? 1. Artículos. 2. Adjetivos. O 3. Sustantivos. Y la respuesta correcta es la opción 3. Sustantivos. Pregunta número 6. ¿Señala cuál de los siguientes prefijos se utiliza para crear el antónimo de una palabra? 1. In. 2. Ante. O 3. Super. La correcta es la número 1. In. 3. Pregunta número 7. ¿Señala en cuál de los siguientes casos la sílaba tiene un sonido G suave? En la opción 1. En la opción 2. O en la opción 3. 3. Y la respuesta correcta es... La opción 1. Gui. Pregunta número 8. Si escuchas una noticia en algún medio y quieres contársela a un amigo, ¿cómo debes hacerlo? 1. Exagerando la noticia. 2. Con la mayor exactitud posible. O 3. Empezando por el final. La opción 2. La opción correcta es la número 2. Con la mayor exactitud posible. Si te está gustando este vídeo, no olvides apoyarlo con un like y recuerda suscribirte al canal. Pregunta número 9. ¿Cuál de las siguientes palabras terminadas en ON es un aumentativo? 1. Corazón. 2. Escorpión. O 3. Cabezón. La respuesta correcta es la número 3. Cabezón. Pregunta número 10. ¿Sobre qué vocal puede ir una diéresis? Opción 1. Sobre la vocal A. Opción 2. Sobre la vocal I. Opción 3. Sobre la vocal U. Y la respuesta correcta es la número 3. Sobre la vocal U. Pregunta número 11. Si decimos que algo nos causa dolor, alegría, tristeza, ¿qué estamos expresando? 1. Anécdotas. 2. Opiniones. O 3. Sentimientos. Y la opción correcta es la número 3. Sentimientos. Pregunta número 12. ¿Cuántas sílabas tiene como mínimo una palabra? Opción 1. Ninguna. Opción 2. Una sílaba. O la opción 3. Dos sílabas. Y la respuesta correcta es la número 2. Una sílaba. Pregunta número 13. ¿Cuál de estas palabras no pertenece al mismo campo semántico que las otras? 1. Alumno. 2. Jugar. O 3. Colegio. Y la respuesta correcta es la número 2. Jugar. Pregunta número 14. ¿En qué sílaba tienen las palabras agudas su sílaba tónica? 1. En la primera. 1. En la primera. 2. En la última. O 3. En la antepenúltima. Y la respuesta correcta es la opción número 2. En la última. Pregunta número 15. ¿Qué información no debe faltar nunca en una receta de cocina? 1. El tiempo de preparación. 2. Los ingredientes. 2. O 3. El número de raciones. 3. El número de raciones. Y la respuesta correcta es la número 2. Los ingredientes. 3. Los ingredientes. 4. El número de raciones. Pregunta número 16. ¿Qué nombre recibe el conjunto de palabras cuyo significado tiene algo en común? 1. Campo semántico. 2. Familia de palabras. 3. Palabras compuestas. La respuesta correcta es la número 1. Campo semántico. Pregunta número 17. ¿En qué sílaba tienen las palabras esdrújula su sílaba tónica? ¿O la opción 1 en la última, opción 2 en la antepenúltima o la opción 3 en la penúltima? La respuesta correcta es la opción 2 en la antepenúltima. Pregunta número 18. Señala el sustantivo plural. Opción 1. Pantalón. Opción 2. Carretera. O la opción 3. Cadenas. Y la respuesta correcta es la número 3. Cadenas. Pregunta extra. ¿Para qué se utilizan las onomatopeyas en los cuentos o cómic? 1. Expresar sentimientos. 2. Crear rimas. 3. Reproducir sonidos. Recuerda que debes responder la pregunta extra en los comentarios. Te daremos un like si lo has acertado. Genial, has completado el reto. No olvides suscribirte para ver más vídeos como este en Aprende con Mari. ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!